Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana Personeros de Fuerza Popular denuncian que no cumplen con pagos por su labor Un número importante de ciudadanos que ejercieron esta tarea reclaman a los representantes del partido fujimorista por no cumplir con la remuneración prometida Los ciudadanos que cumplieron su labor como personeros de Fuerza Popular Durante la jornada electoral del último domingo 6 de junio denunciaron que no se ha cumplido con el pago que les había prometido por el trabajo A través de un video compartido vía redes sociales se observa un nutrido grupo de peruanos que estuvieron desde tempranas horas de la mañana en diferentes locales de sufragio En representación del grupo fujimorista reclamando un presunto incumplimiento de la remuneración ejercida por esta tarea Los representantes del partido Keiko Fukumori solo les habrían ofrecido el pago de 10 soles como remuneración Como se oye al reclamar en algunas representaciones en el clip Hasta el momento la agrupción política no se ha pronunciado sobre esta denuncia Bueno, esta es la información que tenemos de último momento conmigo hasta un siguiente video informativo